Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la 53ª edición del pregón de la Hermandad del Rocio de Gine. Agradecemos la presencia del excelentísimo ayuntamiento presidido por su alcalde, representantes de la Iglesia, representantes de las hermandades locales y de la agrupación parroquial San Ginés, representantes de la Hermandad de Madrid, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad del Rocio de Gine, hermanas y hermanos rocieros todos. Hoy celebramos el Día de la Madre y qué mejor momento para hablar con ella y de ella, sintiéndonos cada día un poco más hijos suyos, siguiendo su ejemplo, el mismo que nos mostraron las que un día nos dieron vida. Felicidades a todas las madres que estáis aquí presentes y, por supuesto, a ti. En primer lugar, escucharemos los sones del alba por parte de nuestros queridos tamborileros. Seguidamente, nuestro hermano don Raúl Ramírez Cano hará las veces de presentador para que conozcamos un poquito más a nuestro hermano, al pregonero de este año. Hecha la presentación de nuestro hermano don Fernando Jesús, Oliver Jiménez, contaremos con la inestimable participación del coro, para que el pregonero nos haga revivir el latido constante que tiene nuestro pueblo y que se renueva cada mes de mayo. Aquí y ahora empieza todo. ¡Gracias! Música 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 Hermanas y hermanos todos congregados esta mañana bajo el amparo divino de la Virgen del Rocío. Los protocolos de estos actos mandan que os tenga que presentar ahora al que muchos todos de aquí conocéis mejor que yo. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío ha encomendado este año su anual pregón a Fernando Jesús, Oliver Jiménez, Fernando el Espinaca. Fernando es el hijo más pequeño de los ocho que tuvieron Juan Antonio y Victoria, la de las papeletas, y siendo más de Gines que el Molino, si hacemos caso a los puristas cosas de este pueblo, tampoco podemos decir que él sea de Gines Gines porque su padre era de Castilleja. Es hermano de esta corporación y siente el Rocío como parte de su vida, como su vida también es Rocío y Laura. Y aunque él y yo hemos compartido caminos de ida, caminos de vuelta e incluso acompañado mis palabras con el toque de su guitarra en la Capitanía de la Plaza de España, si este presentador tiene que hacer uso de su memoria para rescatar el primer recuerdo que guarda del pregonero de este año, igual a alguno le sorprende porque lo primero de lo que me acuerdo de Fernando es verlo a través de la pantalla de la televisión. Las cosas, ¿verdad? Ahora es él que me ve a mí, pero yo antes lo había visto a él. Nos situamos un poco en la década de los noventa del siglo pasado. No salía él en la tele porque estaba en un concierto, no estaba acompañando al toque a Fernando de Utrera en Madrid, cosa que también se podía haber grabado, pero no. Las cosas. El recuerdo va por otro lado. Como niño que yo era, estaba viendo un programa infantil que solo los de mi generación recordarán. Si les digo cara, 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 ¿qué? Sí, sí, eso, estaba en Canal Sur. Estaba presentado por Pilar Rosselló, se trataba de un karaoke infantil, el Caracuiki, patrocinado por una marca de cacao soluble, cuyo nombre no quiero acordarme porque se da el caso que no regala nada para las colonias. Total, que el bueno de Fernando se plantó siendo un muchacho allí como concursante. ¿Y sabéis qué? Lo ganó. ¿Y qué se trajo a Gine? El premio. ¿Y cuál era el premio? 500 kilos de pintura con la que se dio una de las primeras manos de la nueva casa en el Rocío en la Aldea. Valga este recuerdo solamente como público reconocimiento al firme compromiso que ha tenido siempre y desde niño el hoy nuestro pregonero con su hermandad del Rocío. Quien nos pregona este año es alguien que ha confesado que viene aquí a vaciarse sin engaños. Como sin engaños se vacía con quien comparte una copa en su mesa en las noches de la parada entre risas y bromas y de golpe te asalta y te regala una sevillana que te señala el corazón y te araña el alma. Así es Fernando. Porque conocer a Fernando y charlar un rato con él puede darse cuenta de que es un hombre llano y sencillo, igual que el Gine es que lo vio nacer, ese Gine es de los 70. En sus labios siempre el Rocío, en su corazón su hermandad y en sus manos la guitarra. La música para Fernando es parte de su vida, es parte de su forma de sentir y parte de su forma de comunicar. Desde que aprendió a tocar la guitarra con 7 u 8 añitos las sevillanas de su pueblo lo han acompañado siempre. ¿Quién nos recuerda la imagen de Fernando con la guitarra si hasta salió en tal como somos? Pues tocando en la novena todas las noches con Manolo Pescaero desde que ingresó en 1991. Acompañando al Mani en multitud de citas en muchos puntos del mapa. Para Fernando tampoco la pluma le es ajena. Compone letras que luego canta. Algunas son frases sueltas que anota cuando la inspiración le llega, que las guarda para luego revisarla y cuadrarla. Fernando, igual que entonces, seguro sientes ahora mismo el abismo que me comentaste lo que supone ahora subirte aquí, abrir tu corazón en público, ese hormigueo de la responsabilidad de estar a la altura, de que guste. Esa mijita de miedo escénico que da subir a este atril cuando se trata de hablar del Rocío a la que es ya maestra de los caminos. Fernando, no tengas miedo porque Santa María del Rocío te va a ayudar aquella ante la que se postró el rey sabio, la que es al monte patrona y de nuestros corazones la reina. Va a guiar tus pasos por este camino de la palabra que ahora vas a iniciar. Ese camino que iniciamos. Ella, que la encontramos en este espejo en el que la Virgen del Rocío se mira cada lunes de Pentecostés. Esa chiquitita con la cara de marfil en la que Gine enjuaga y enjuga sus lágrimas y sus penas. En ese tercio pelo verde, de estrella, con esa lacería mudéjar, tienes motivo suficiente, vivencia y corazón para darnos ese pregón que hoy el pueblo necesita. ¿Te acuerdas de aquello que todo el mundo sea rociero, que vino un papa a pregonarlo a la marisma? Qué cosa más grande, ¿verdad? La cuestión es que Gine ya se había adelantado en varias décadas para resolverlo diciendo que antes había que ser cristiano. Pues con esas piedras angulares fue creciendo esta hermandad y con estos mimbres pregoneros, pues te tienes hoy que manejar, amigo Fernando. Llegó tu mañana. El sinpecao subió a la parroquia. Cada tarde la melodía de tamboriles y flauta han señalado que los días críticos, los más esperados, están ya aquí. Nueve veces hemos resuelto los misterios y ya con la novena restada y sin papelillos en la tómbola, pues solo nos queda esperar a que llegue esa mañana de cohetes, que anuncian que llega nuestro Rocío, el que no cambiamos por nada, ante el que no nos podemos resistir, ese que despierta nuestra devoción, el que nos brota del alma y el que no termina ni con la vuelta. Pues bueno, ya acabaron tus noches de borradores, de folios en blanco, el boli, el papel, los tachones. Estamos prestos ya todos a escucharte, a caminar contigo de la mano en ese camino de vivencia a través de esas jornadas que nos van a llevar hasta las plantas de la Virgen del Rocío. Esos, tus caminos de ida, Fernando, esos tus caminos de vuelta, los que solo ella sabe por qué. ¿Qué sabe la gente cuando un hombre llora? Fernando, ve abriendo ya tu vieja arca, saca de los cajones tantos recortes de poesía y sentimientos que guarda. Llega el momento. Agarra con fuerza y fe el rosario de los misterios de tu vida rociera. Desempolva las añoranzas de tu infancia. Coge si quieres la mano de tu abuela, aquellas salidas que me cuentas de luto y pena. La impaciencia y la alegría del muchacho que comienza. Tus hermanas, tus hermanos. Haz de nuevo ese camino, ese primero, sin pensarlo. Estás ahora mismo callado, nervioso, pero te estoy viendo que estás loco de contento como si te fueras por esa primera vez. Cierra los ojos y disfruta tu momento. Agarra tu medalla, como hacemos en los duros momentos. No la sueltes, cierra los ojos. Volvamos, si quieres, de nuevo a la calleja, al corral de Juan Antonio, a preparar el costo con Luca, aunque hayan pasado los años y háganme ya las ausencias del camino. Vuelve a montar a Laura en el caballo. Coge tu guitarra y enseña a los más pequeños a rezar cantando. Tócale al mani de nuevo. Que nos cante por fandango. Que suenen los vivas del pescaero cuando el sin pecado esté bajando. Que vuelvan los que se fueron, los que nos enseñaron a quererla con el viejo fervor de antaño. Que no se pierda la esencia, la semilla ni el sarmiento. Que no se apague la llama, por mucho que cambien los tiempos. Que nos vuelvan a enamorar esa paloma del cielo con sus puertas de par en par, como enamoró a nuestros abuelos. Preparen sus oídos, los corazones, el sentimiento, pregonero. Presto está el altar, los fanales, los candeleros, el atril y la junta y los buenos rocieros. Sube Fernando sin miedo, que ya está oliendo a Romero y la madre del rocío espera que vayas desgranándoles verso con todo lo que tú solo sabes y que has guardado como ofrenda para este bendito momento. Señor, ahora, pastor, la madre del firmamento, mi pueblo viene a cantarte su sentimiento, te inclora sus oraciones, sus alabanza, y llena los corazones de tu esperanza. Señora lo más profundo de nuestra alma Añora la paz del mundo, darnos la calma Aparta toda maleza de los caminos Perdona nuestra torpeza de querendino Señora, fíjese rojío A quien salí para tocarse bajo tu planta Patrona desde el pueblo mío A ver que vine con mi pirojo en mi larganza Paloma, patrona del monte Reina de vine, madre de Cristo Reina del cielo Rocío, Rocío Tú del camino, tú eres la estrella de Rocío Señora, vive sin mancha La flor de pureza Patrona de nuestras almas y gente reza Te pido, madre del cielo, flor de las flores Salud para los enfermos y los mayores Señora, cuida a los niños bajo tu manto Enséñanos el camino para ser santos Que tú y yo el pastor Pino sea nuestra vida Llevándonos de los humanos por esta vida Señora, cuida a los niños bajo tu planta Señora, fíjese rojío A quien salí para encontrarte bajo tu planta Patrona desde el pueblo mío A ver que vine con mi pirojo en mi larganza Paloma, paloma, patrona del monte Reina de vine, madre de Cristo Reina del cielo Rocío, Rocío Tu del camino, tú eres la estrella de Rocío Señora, fíjese rojío A quien salíne para encontrarse bajo tu planta Pastora, desde el pueblo mío A ver que vine con mi pirojo en mi larganza Paloma, patrona del monte Reina de vine, madre de Cristo Reina del cielo Rocío, Rocío Tu del camino, tú eres la estrella de Rocío Señora, fíjese rojío A ver que vine con mi muñeca Gracias. María, eres rocío de la mañana, del atardecer la brisa, flor con aroma y sabor de la salina y frescor de poniente es tu sonrisa, madre de Dios y vida eterna, rayo de anhelo que da luz en las más oscuras tinieblas. Quiero, antes de hacer el camino, levantar a gritar cielo y dar de gracia a Dios, que va a verla de nuevo. Quiero vivir paso a paso este camino, yo quiero ser rociero y peregrino, para sentir el dolor de la marimba y la sombra de los vinos, junto a ti. Madre de la realidad de los sueños, dulce de los insabores, alivio de los enfermos, que dibujando un mar de colores aparece el más bello color en una acuarela de amores. Siempre poniéndole voz al más tímido silencio, porque tú, Virgen María, abres las puertas del cielo con el tacto más sutil para que pase el rociero. Me desperté con el arma, ya salía la carrera. Me desperté con el arma, ya salía la carrera. Yo voy, la barra y me fui, detrás de mí, sin pecado. Yo quiero vivir paso a paso este camino, yo quiero ser rociero y peregrino, para sentir el dolor de la marimba y la sombra de los vidos, junto a mí. Pura y sin mancha, entre nosotros pareciste, reinando en nuestras almas y te quedaste en Gine, donde nadie pudo imaginar que no había en el mundo entero mejor sitio para anidar, y repartiendo la gracia divina con tanto esmero, diciendo Gine, gritando rocío, gritando hermandad, uniendo a un pueblo entero con un grito de guerra que perdurará siglo tras siglo, como Gine, que era la virgen de Rocío, nadie la querío y nadie la querrá. Detrás de sus impecados camina dependiente, detrás de sus impecados no sé qué me habrá pasado, que ha rechazado hasta el agua, de más refresca del mar. Quiero ser y soy pecador arrepentido, para tenerte en mi alma cada vez que te he mentido, y sentir en mi pecho la calma y la bendición de tu rocío. Quiero ser rociero como lo fue tu hijo, quiero ser rociero y ser de los mejores, por la senda y los caminos que abrieron nuestros mayores. Quiero ser verde como los pinos, quiero ser eco de la palabra del divino pastorcito, quiero ser tu nombre, Rocío, quiero ser la gloria que te define, para sentirme orgulloso de ser pregonero de la hermandad de Rocío de Gine. ¡Vivio! 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 Señor hermano mayor y junta de gobierno de la real, fervorosa Mariana y antigua hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Villa de Gine. Señor hermano mayor y junta de gobierno de la antigua y lustre hermandad sacramental y Nuestra Señora de Belén, confradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores Coronada. Señor hermano mayor y junta de gobierno de la antigua y fervorosa hermandad de Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosalía de la Villa de Gine. Señor presidente y junta de gobierno del patronísimo San Ginés, representación de la junta de gobierno y hermanos rocieros de la real e ilustre hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid, a la cual pertenezco hace ya más de 20 años, gracias a mi suegro Manuel Martínez, fundador y alcalde de carreta honorífico de tan dichosa hermandad. Que Dios lo tenga en su gloria. Excelentísimo señor alcalde, presidente de este ayuntamiento y corporación municipal, bienvenidos todos. Representaciones de otras hermandades, señoras y señores, hermanos y rocieros todos. Gracias Raúl por tan digna presentación y tantos halagos, los cuales no seré yo quien juzgue si soy de tus palabras merecedor. Y aunque a nadie le importe ni el motivo ni el porqué, hace un año y desde este mismo atril nos hizo llorar a los mismos que hoy estamos aquí, el titi, sí, nuestro titi, el de las trujas. Desde aquí quiero mostrarle mi respeto y mi oración. Aún tengo en el olfato el olor de una moña de jazmines, que lucía mi abuela Carmen en su pelo plateado, siendo yo un buen niño. Y no se me olvidará la salida de las carretas de Gine, cuando cogido de su mano, acompañábamos junto al sin pecado desde la plaza hasta el barrio. Y desde allí hasta mi casa aún guardo las lágrimas, al no entender la causa del porqué no me dejaban ir al rocío con lo que a mí me gustaba. Y aún mantengo en mi retina el color de un negro traje que mi mamá entonces vestía, guardando luto a mi padre, al que yo no conocería. Qué contrariedad, ¿no? Criarse con un olor tan dulce y con tan triste color. Y sin entender por qué se iban la gente al rocío y yo no. Pues así lo quiso Dios, y así mi resignación. Y así aprendí a ser cristiano y humilde, y se hizo hombre aquel niño, por la gracia de Dios. Y hoy soy pregonero, y permítame presumir de la sabiduría de mis dos abuelas y los cuidados de mi hermana Vicky. Que de ellas todo lo aprendí, y todo me lo dieron en vida. Una se llamaba Carmen y la otra Elvira. Y por si alguien lo duda, y por si alguien no lo sabe, oye, Campana, y no escucha, también madre tengo dos. Una se llama Rocío, siendo la madre mía y también es madre de Dios. La otra se llama Victoria, y esa es la que me parió. Nunca fue al rocío y nunca le hizo falta, ni cruzar el quema, ni ver a la Virgen seca malera, ni lavar los pañitos para una novena, ni gritarlos viva a la Virgen a la que tanto rezaba, con tanta fe cristiana y rociera. ¿Qué juez puede dictarle sentencia a mi mamá? Mujer, madre, esposa, trabajadora, luchadora y guerrillera. Por eso no tengo la menor duda, que Dios la tiene en su gloria por ser como era, por ser Victoria la de las papeletas. ¡Gracias! 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 Madre mía, pocas veces te he pedido y hoy tampoco te voy a pedir. Solo te quiero dar gracias por haberme concedido hace ya más de 20 años el encontrarme con dos columnas de soporte, donde me apoyo y cada día me hacen más fuerte. Dos columnas que siempre estarán y estarán admirados en las duras y las maduras, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la fortuna y en la adversidad. Dos columnas criadas desde la cuna en el rocío y la fe. Y aunque aquí no hayan nacido, son más de gine que la cuesta del molino. Gracias por darme a mi hija Laura y a mi mujer Rocío. Y gracias te tengo que dar también por esos siete puntales que desde el día en que nací a mirado me encontré. Siete puntales que nunca me dejaron atrás, siempre velando por mí y me consta que siempre lo harán. Siete puntales de apoyo en lo físico y en lo mental. Gracias te doy, Rocío, por tanta felicidad. Y solo una cosa te voy a pedir, que cuides de mi familia y en especial, en especial de mi hermano Joaquín. Gracias, Rocío, por ser eterna gracia. Gracias, Rocío, por ser eterna gracia. Sentimiento de mis venas, pura como una sucena, madre de nuestro Señor. Gracias, Rocío, suave caricia de flor. Gracias,MO yo te amo. Gracias te doy, Rocío. por ser eterna gracia. El alba despuntaba cuando amanecía, aquella esplendorosa mañana de una primavera de abril, cuando nació la biennacía, la del pan debajo del brazo, nació la distinguía, la que con el paso del tiempo dueña, maestra y señora de los caminos sería, la que por la gracia de Dios, ser la número 15 de la matriz, para convertirse en la mejor de nuestros días, nació para dar ojo a los que no ven, para dar pan a los hambrientos, consejo a los que no hacen el bien, escuchar a los que no tienen aliento, para refrescar todos los labios sin mirar a quién y verar la pena del difunto eterno. Nació la biennacía, la que tenía que nacer, la señora que falta hacía para dar muestra de fe, nació la biennacía, la que tenía que nacer, para dar sin recibir nada a cambio, siendo inmaculada, llena de gracia inmóvil y terremoto a su vez. Nació la del año 28, para crear un antes y un después, marcando a fuego lento con sus pasos, una huella en forma de relicario, con el contorno de sus pies, convirtiéndola en un rosario, y por sevillana quiso cantarlo. Y desde 1928, Diego así lo quería, que Gine fuera a raíz de los rezos cantados. Bendito 30 de abril y aquella romería, cuando todo empezó en esta bendita villa, con un sin pecado blanco, con apenas oros bordados, y en el centro la devoción de las mil maravillas, con las margaritas más preciadas y del trigo las mejores espigas. La paz, el sosiego, para calmar las rencillas, nació la que tenía que nacer, la que proclamó los cuatro vientos, que Gine siempre sería, la devoción con la fe, en la bonanza y en el tormento. Nació la que tenía que nacer, y en el momento perfecto, con el amparo y el anhelo de un crucificado muriendo por su pueblo, con la esperanza bendita de una dolorosa, con una vaga que atraviesa su pecho, convirtiéndose en rosario, imagen del otro extremo. Y por si fuera poco, y si no tuviéramos bastante, siempre custodió nuestro mejor tesoro, el símbolo más guardado en una cajita de plata, en una ermita de cal blanca, la guardiana de nuestro estandarte, ella es Santa Rosalía, capitana del caminante. Dicen que todo empezó una mañana, pero comenzó una tarde, con un traslado de amor y contradiciendo a la sevillana. A una mujer en el cielo, Dios no le puso una corona, siendo la reina y madre, ni pastora, ni gitana. Fue ella nuestra madre, la bendita de la Rocina, la que puso en el corazón de la Jarafe, lo mejor que en su manto traía. La fe, la oración, la humildad, el perdón, el gozo, la tristeza, la ilusión, la pena, la alegría, el llanto, la sonrisa, las lágrimas, la bienvenida y el adiós. Todo eso y más aquí derramó y de esas semillas Jines sembró, regó y cuidó con esmero y por eso hoy eres tú, Jines, maestra de los caminos, que nos guía hasta el reino de los cielos, perfumando amores de los confines, por el antes y por el después, en la ignorancia y por lo vivío. ¡Viva la hermandad de Jines y viva la Virgen de Rocío! Nunca olvidaré el día de las carretas de 1989, cuando de la mano del que era mi amigo Sensi y hablo en pasado, porque hoy en día también es mi compadre. Él bautizó mi primer camino y yo bauticé a su María, a mi María, que la quiero como una hija. Y retomando el tema, aquel día de las carretas almorcé en su remorque, en la vereda, y detrás de las carretas andando llegamos hasta la parada de la Juliana, donde mi madre me recogía con mi tío Paco y mi tía Ana. Y allí se cumplió mi sueño, cuando Luca le dijo a mi mamá, Vitoria, tú te irás a Pajines, pero al niño me lo llevo yo. Y allí todo comenzó y ahí me sentí rociero y hasta el día en que me muera siempre tendré en mi pensamiento a Juan Antonia y a Luca, porque mis padres del rocío fueron. Ya son 35 años, 35 rocíos desde aquel 1989. Y dos años más tarde, en 1991, ¡ofú! ¡Qué locura! Un puñado de amigos y el más chico era yo, Sensi, Javi la Primita, Falín, el de Castañito, Francisco Picardía, los maestres, Carlos Silva, Rayito y el Nene, el de Angelito. Decidimos crear un grupo para ir al rocío y encima con carreta. Y otra vez me encontré en mi vida con esa bendita familia, Juan Antonia y Luca, que nos acogieron como pollito para enseñarnos a buscarnos la vida. Diez mil pesetas nos costó aquella romería. ¡Qué ilusión y qué alegría! Pero con una pena sentía el mensaje que en los cuadros de los laterales de la carreta aparecería para que siempre perdure en nuestro recuerdo el nombre de nuestro amigo Juan Antonio Franco, que tuvo un fatídico destino, esa fue la razón y ese fue el motivo, vestir una carreta de flores rojas y moradas con el nombre de Ausencia del Camino. Con qué fervor y alegría prepara el pueblo de Gine, con qué gracia y simpatía la carreta de su virgen. Pues aquel primer año en el Corral de Luca, la primera en la frente. Montamos los tordos de la estrella en el remorque al revés, el de atrás encima del delante y el delante atrás. Y nos dijeron que la altura máxima de la carrera eran cuatro metros veinte y hasta ahí todo bien, todo más o menos. Vamos a adornar la carreta, pero no con flores como siempre. Vamos a hacer claveles y los engarzamos en alambre y verás qué chulo queda. Las tres de la mañana y los claveles con sus alambres se caían. Las caritas nuestras eran poemas. No se nos ocurría a tres días que ella a la casa del dueño de la papelería despertarlo a las tres de la mañana, nos vendiera flores y hacerla como toda la vida. Y ahí no queda la cosa. Cuando llega el carretero al Corral de Luca para enganchar a las vacas, a las ocho y media de la mañana nadie se explica el por qué, pero los dos bichos se escapan y no te digo nada que se lió en la calle. Para allá y para acá nosotros con la carita blanca y el coca soltando por la boca lo que no pudo contar. Pero bueno, ya todo pasó. Pero esto era un no acabado. Cuando esta carreta llega a la puerta del ayuntamiento, te juro yo que las carretas chicas hoy en día salen mejor. Y todo mal terminó. Cuando nos dimos cuenta que Gine se vestía de fiesta, cuando aquel hermano mayor la escalinata descendía y la vida eterna en sus manos traería un sinpecado de amor para que Gine se vista de fiesta, para que el pueblo se engalane con las más bellas macetas, adornando sus ventanas y balcones con colgaduras y flores frescas. Que cante Gine sus mejores sones, que el pueblo se vista de fiesta, inundando todos los rincones de perfumes, dulces, de aroma, con la brisa que la mañana despierta. Que suenen guitarras y palmas porque Gine tiene unos cantares cuando va de romería. Allá en lo alto del cielo hay una estrella encendía, son sevillanas de siempre que perduran toda la vía para ser buen rociero, primer que ser cristiano y solo la Virgen lo sabe. Este año carretero no te pases por mi calle, rociero de alpargata en los caminos de vuelta hasta lloraron los pinos que como Gine no hay una cuando va por los caminos. Carretero de la Virgen toma una copa de vino, y procura que tus pisadas nos lleven a buen destino. Pastora, reina y gitana pa cantarte y pa rezarte ya tiene a tu pueblo aquí como cada primavera Gine canta para ti y el coto rompía llorar desandando las arenas bonito y triste el camino que nadie borre la huella que dejan los peregrinos. Todo eso y más desde la plaza sin parar por la calle del buey vino, cantes y palillos que Gine no pasa nada desde el barrio hasta la Mogaba predicando nuestra fe como siempre rezando llegaremos hasta Machialomá y un ratito después al llegar nuestro pueblo vecino donde el cariño rebosará por ser tan digna tan digna hermandad 50 años que no es poco y allí siempre nos esperará la hermandad de Bormujo a la que quiero feliz cumpleaños cantar. A gloria están repicando las campanas que te definen porque por el pueblo viene entrando la hermandad de Rocío de Gine. ¡Ay, nena, hay que la iguales cuando va por los caminos! Marre de Rojo de la Vida toma una copa de vino toma una copa de vino locura que tus pisadas los lleven a buen destino pastora reina nitana pa cantarte y pa rezarte ya tiene a tu pueblo aquí como cada primavera y le canta para ti el voto rompe a llorar desandando la arena bonito y triste el camino que nadie borre las huellas que dejan los peregrinos y en Lopa amanecerá una mañana fresca agradable para caminar magia de la ecualistía que te pone con Dios en paz todo es extraño para el hombre cuando lleva el alma limpia y la conciencia tranquila todo ello después de tomar el pan que la espiga convirtió en trigo y se transforma en vida más adelante en el andar bajo el verde pinar donde la mañana se convierte en caramelo se ve un sendero donde se acerca un río y en el río veremos un reflejo reflejo que nos hará soñar hasta revivir momentos que no volverán capricho de la corriente del Jordán Rociero donde cada uno y cada cual ahogará su lágrima recordando a los que ya no están unos mojarán la medalla de su padre rezando un padre nuestro y la salve cantará y otros cruzarán en Alpargata descalzo o durmiendo en una carreta blanca algunos mirarán al cielo sin acordarse de nadie con padres que no se pueden ni ver y allí se abrazarán hermanos de la misma sangre con frívolos sentimientos llenos de odio y sin esperanza y allí en ese mismo momento del camino donde a él más le gustaba estar es donde yo me derrumbo por fuera y por dentro y lo sigo viendo en aquellas tablas con llanto y lamento cantando esa sevillana que detienen al tiempo haciendo esperar a las hermandades porque reza la salve su pueblo ese es el instante donde no puedo soltar palabras porque más cerca me siento de mi amigo donde con más fuerza abrazo mi guitarra y con un pellizco en el ombligo arde su candela en mi alma con él en una conversación a tres cuando ni él puede cantar ni yo puedo tocar ni la de madera es capaz de afinar que fácil sería para nosotros dos expresarnos con partituras en clave de sol y no tener que abrir heridas escribiendo estrepegón no me preguntes por él que hace años que no viene sin quererlo se nos fue a las marismas del cielo pero siempre con la misma fe pobre de nosotros que en todas partes lo vemos presintiendo que está aquí y los dos queremos Armani para ver a la virgen salir ahí la tienes José Manuel solo para ti otra vez deseando sonar no sé que te querrá contar pero algo te quiere decir no me preguntes por él que hace años que no viene que hace años que no viene no me preguntes por él no me preguntes por él no me preguntes por él que hace años que no viene que hace años que no viene sin quererlo se nos fue sin quererlo se nos fue a las marismas del cielo siempre con la misma fe pobre de mí que en todas partes lo veo que es el presiento que está aquí te quiero Armani conmigo para la virgen salir conmigo que está aquí esto se me da mejor que cantar Gracias. 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 solano de las marismas, aquel que alisaba las arenas, sin el llanto de unos pinos que despiden a las carretas, sin importarle ni lo triste ni lo bonito del desandar los pasos sobre las huellas. Y llegará como llega siempre, sin una medalla de plata porque un ciervo no podía verte. Llegará liberando un preso que a tus pies se arrepiente, con la misma pena la soledad y el sentimiento del abuelo que se quedó y no viene. Llegará como llega siempre y como ninguna, justo a tiempo cuando el sal lo dice a la luna, tú no lo has visto la cara, justo a tiempo cuando la luna le respondió, Gine siempre llega cuando tú te vas y llego yo, igual que el lunes de madrugada soy la dueña del relente. Y llegará como llega siempre, dando muestra de humildad, con sombra para el sol caliente, cobijo para el relente en la oscuridad y siendo alfombra para las pisadas del penitente. Y así llegará Gine, como llega siempre, siendo rebaño de su pastora, de su reina sirviente, payo para la gitana que nos protege. Y llegará como llega siempre, con un rosario de carreta blanca, desde la rueda hasta la viga con cal, diez cajones de madera y por delante un estandarte que se partió el molde para ser inigualable. Y de terciopelo verde fue el color que aquellas mojitas eligieron para rematar con hilo de oro, puntada, puntada, aún sin pecado de amor. Y llegará como llega siempre, Gine, como nadie puede llegar, con un templo de plata fina, que su paso nos impulsa al caminar, cumpliendo las promesas que en el aire están, haciendo larga la espera cuando el tiempo se duerme. Pero así llegará Gine, como llega siempre, buscando a Dios, buscando a su hijo y a la Virgen de Rocío. Y llegará como llega siempre, cansada de un largo camino, hasta rincar del viejo puente, en volanda por cuatro palomas y el alma rota rocío por verte. Y llegará como llega siempre, cansada de un largo camino, hasta el umbral del viejo puente, en volanda por cuatro palomas y el alma rota rocío por verte. Con un rosario de carreta blanca, uve de por boca un pueblo envuelve, los labios rotos, el nudo en la garganta, larga la espera que el tiempo duerme. Y llegará como llega siempre, cansada de un largo camino, hasta el umbral del viejo puente, en volanda por cuatro palomas y el alma rota rocío por verte. Largo el camino y corta las pisadas, sin pecado que no se detiene, cuando los cantos entonan y el alma rota rocío por verte. Y llegará como llega siempre, cansada de un largo camino, hasta el umbral del viejo puente, en volanda por cuatro palomas y el alma rota rocío por verte. Y llegará como llega siempre, cansada de un largo camino, hasta el umbral del viejo puente, en volanda por cuatro palomas y el alma rota rocío por verte. José, dime la verdad. José Cunita, ¿cómo y cuándo la virgen te gusta más? ¿Has dicho que no iba a llorar? Dímelo, ¿vestía de pastora como cada siete años? Cuando más se le ve la cara con su traje campero guiando a su rebaño, y para que ni el sol ni el viento nuble su mirada, de amapola tomillo jara y romero lleva rebosando su sombrero. O quizás te gusta más verla. Cuando está solita en su camarín, entre penumbra de consumidas velas, con el perfume de unas flores de alguien que pasaba por allí y dándole gracias le dejó a su vera. Permíteme que me adelanta tu respuesta. Creo que como más te gusta a ti es cuando está en su paso. Momento anunciador de la noche más inquieta para todos sus hijos de Almonte, porque el salto de la reja cada vez está más cerca. Ese es el momento que tú más disfrutas. Cuando la emoción en el cuerpo se desvorona, entre el gentío la bulla y las disputas y la virgen por la puerta soma. Se alzan los hombros al cielo, a que la virgen no toque el suelo, sin aparecer el sudor ni el frío, cuando brotan los corazones y las venas que ya no aguantan la presión de tantos sonen de las plegarias que le cantan. Pronto estará en el pocito, revoloteando como blanca paloma que es, sin prisa pero sin pausa, hasta que quiera irse el pastorcito. A buscar entre las calles con el sonido de los campaniles, sin pecado y hermandade, acompañado de dos ángeles querubines, para presentarle a su madre. Con un vaivén de gozo y alegría, como el baile de una perfecta danza improvisando la coreografía, cuando te llevan los costeros en tus sutiles andas, como la mimada Verónica de Manzanares en el almero de la maestranza. Qué larga se ha hecho a la espera, cuando el lunes de madrugada la noche se marcha inquieta, cuando empieza a clarear. Por alegría repican las campanas y se iluminan las espadañas con la luz del lubricán, a gritos del rezo mudecido y el lagrimeo sin llorar, cuando los cuerpos se quedan fríos y sin aliento el respirar. Ese es tu momento de madrugar, el momento más álgido que justifica todo lo demás. Es el segundo más último donde tú, José, más te esconderás. Y ya se va acercando poco a poco, entre el murmullo y el alboroto, samarreón y griterío, y sin posarse en la arena para descansar, gine te lleva la Virgen de Rocío hasta tu casa de hermandad. ¡Gracias! 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 La Virgen ya se ha ido y cada uno recoge sus lágrimas que sin querer a la arena han caído, negándose a tener que partir sin ver el momento de despedirse de ti, Rocío, buscando el consuelo cuando todo el mundo vuelve por los caminos o por carreteras, andando o con las carretas. Pero siendo egoísta hasta el final, quiere ser el último en dar el suspiro ante su altar, como pavilo de silio que te ilumina y se apaga sin soplar, como la gota de cera de un candelabro que se endurece sin quemar. Con la voz quebrada como el crujir del matojo seco, sin voz que dé sonido a la caja de su pecho, le dice adiós a su Virgen desde el último perdaño, quedándose atrapado en un carril estrecho. Pero llegó la hora de volver, de dar la vuelta como una hoja de papel cuando terminas de leer la última letra, aún teniendo el hombro marcado del costero que en tu paso es su frío, esa es la herencia que han dejado abuelo y padre a sus hijos. Adiós, Rocío, adiós, que ya no puedo más, prometo ser fuerte al andar y andar despacio en la vuelta, dando un quejillo al suspirar cuando ya es la hora, la hora de despedirse, blanca paloma de paz, cuando se escapa un tequiero que se transforma en oración y se pronuncia diciendo adiós, Rocío, adiós. Adiós, Rocío, adiós, Ronco de amor, cómo me cuesta decirte adiós, el tiempo viene, fiela y se van y nos tenemos que separar con el rocío, con el rocío Vuelvo a soñar Adiós, Rocío, adiós Cada vuelta es distinta Y el paso de las carretas lo anunciará Arde el sojar los verdes pinares Que larga la espera con su pesar La Virgen sabe que Ajine nadie la puede igualar Y por los senderos de vuelta Dos ángeles querubines hasta Ajine nos acompañarán Cuando cada suspiro es lamento Y en el alma se quedará Esperando a la cigüeña que siempre vuelve a anidar Buscando en ella el consuelo que el tiempo no curará Con el rocío que trae en su vuelo Que en jine derramará sobre el cordón y la medalla Que de mi pecho colgará Con el polvo de la raya y el aroma del pina Añorando largas noches de estrella que de niño conocí Escuchando a las abuelas los rezos que yo aprendí Cuando la brisa de las marismas soplan cantando a compás Con notas que son distintas Pero sonando ajine al pasar Pa' que la Virgen cante bajito Que en jine no pasa na' Mientras duerma el pastorcito que sueña con mi hermandad Será distinto el tintineo de esa carreta de plata Que por capricho del destino Nadie puede entender ni nadie sabe explicar En la vuelta del camino cuando vuelve mi hermandad La vuelta se hace distinta al paso de mi hermandad Al paso de mi hermandad La vuelta se hace distinta al paso de mi hermandad Deshojando una hermana que larga la espera se hará Larga la espera se hará La Virgen sabe que ajine nadie la puede igualar Se enteró de querubines nuestra fe le llevará Será distinto el tintineo de mi carreta de plata Por capricho del destino Serán distintas las miradas En la vuelta del camino Y llegó la mágica noche La más eterna y esperada Hacienda de palacio embrujada Que culmina con un preciado broche Ensaltando en rosario con miles de estrellas iluminadas La noche más silenciosa y bella Y el sentimiento más escondido Cuando suena a lo lejos el quejío De una voz rota cantándole a ella Sin dejar de pronunciar su nombre Rocío, Rocío, Rocío Y después de un manto blanco de lucero Al amanecer sobre nuestras huellas Cruzaremos los bancos de arena Entre el alambrar del espino de aquel cortafuego Buscando el frescor de la brisa Que nos trae el agua del río Paso a paso pero sin prisa El jordán del bautismo del Rocío Ya no puedo escribir más De la vuelta del camino Aquí se bloqueó mi pluma Y se secó el tintero de mi sentido No hablaré de aquellas misas Con Villanueva en la Juliana Y sin querer ya lo he dicho Añorada Eucaristía con nuestra hijada Perdonarme que me salto un poco de camino Pero el tiempo ya me amenaza Y Gines volverá como vuelve siempre Con la misma alegría que cantan los jirgueros Serpenteando los brazos abiertos Como las alas del águila imperial y las garzas reales Arzando su vuelo Con un pellizco en el corazón Que se queda chico el sobresalto De una liebre cuando escucha el estruendo de un disparo Y volverá como vuelve siempre Con la fuerza de un cervatillo marismeño Criado entre la jara, el tromillo y el brezo Y volverá como vuelve siempre Al despertar de una sienta Culpando al cohetero y su gestruendo A golpes de tambor y un afinado silbido gaitero Y así volverá Gines Con yuntas de bueyes Tradición que políticos no entienden Pero así volverá Gines Con caballos montados por amazones y jinetes El miércoles Gines volverá Como vuelve siempre Con una carreta de plata perfumada De lirios y de claveles Como huracán que todo lo arrastra Y torbellino de amor sediento Ganándole la batalla al destino Volverá como vuelve siempre Después de un largo camino Hasta el umbral del cariño de su gente Y volverá como vuelve siempre Cantándole y rezándole Con el corazón y las gargantas ardientes Y volverá como vuelve siempre Gines Con una semilla rociera Pa' que la virgen la riegue Abri las puertas de Gines que vuelve la caravana que vuelve la caravana abrí la puerta de Irene que vuelve la caravana y que repite en las torres una oración de campana abierta de pal en pal abierta de pal en pal viene la puerta del alma abierto viene los brazos y el corazón se derrama que el rociero de Irene que el rociero de Irene no cierre nunca su casa y le dé siempre una mano a lo que a su puerta llama no quiero despedirme desde este atril sin hacerle justicia a esa escolta infinita que siempre estuvo desde el principio hasta el fin desde la plaza hasta el rocío y desde el rocío hasta aquí escolta que desde la taurina invoca al viento y a todo un pueblo a poner la cejilla al tres por medio por gine como dice mi cuñado Juanito Arbolero y que cante doña María Martín para ser buen rociero Jerónimo Lozada en el ajolí te espero Alberto Vega Olivares este año carretero no te pases por mi calle Teodoro Garrido Cabrera que buena tierra tenemos que buena es la cementera José Pavón Castro que bonito está mi pueblo Joaquín Párez Obregón Santorio único honorífico hermano mayor que cante rociero tu color José Herrera Pérez que esperen las hermandades José Sánchez Camino cortafuegos de los pinos Manuel Hurtado Payán que gine no pasa nada Cresencio Pérez Chaparro cuatro palomas blancas llevan su palio Feliciano Montierta y a fe al rocío tengo que volver y volver Joaquín Párez Obregón te dedican madre mía lágrimas de devoción Alfredo Santiago Montiel de tu paso te he cogido un clavé José Herrera Cabrera que cante última noche rociera vestida de uniforme verde a dúo con Manuel Montierta y a fe y Cerso Párez Obregón hermano de padre y madre y diferentes son los dos Luis Lastra Castillo San Jocito de Cuero tiene mi niño y Manuel Párez Obregón que cante lo que quiera o en tonel a su piano de cola en clave de fa y en clave de sol y lo acompañe Francisco Cabrera Espavón y Lucas Pérez aquí el sombrero me quito yo con su padre no trabajes tanto que lloren si al no quiero y rociero de Alpargata que la cante José Luis Mero y Gonzalo Pavón Mora en la reja de una cárcel de pena un hombre llora Miguel Palomar mi Miguel te quiero tararé a tú hasta el pilón de palacio abajo a beber un lucero Fernando Peña Camino lo sabe el sol y la luna y los lirios pelegrinos Alfonso Mero Márquez la hermandad de Gine tiene puntales Agustín Guerra Montié que sabe la gente cuando un hombre llora que puede saber José María Villadiego pastor de las marismas yotitos frescos Antonio María Palomar Cano antes de llevarle flores y antes de encenderle vela a las paces con tu hermano y a ti Antonio López solo te puedo pedir que cuando nuestro mayor tesoro repose aquí entonces el penúltimo Dios te salve teniendo en cuenta esta retahila de tantos hermanos mayores y a vosotros hermanos daros las gracias por vuestro apoyo y gracias por venir y ahora sí me derrumbo y me despojo porque traigo en el cuerpo y en el alma cuatro días de camino traigo el olor del pinar y el beso claro del río traigo pueblos en los ojos y en la piel el aire limpio y la luz del campo abierto y la noche en lo más íntimo cuatro días cuatro días de camino largo como cuatro siglos aunque me saben a poco si recuerdo lo vivío y todo lo dejo en ti todo lo pongo a tu lado en la salve que no sé en los cantes que este sábado tampoco me sabré en todo lo que te digo y en todo lo que me callo la diversión las promesas los buenos los malos ratos la oración que acompañé y la duda y el pecado y no sé si te valdrá pero es todo lo que traigo y aunque en el fondo del alma con un recuerdo sagrado traigo también la esperanza de mejorar con los años ante tu nombre rocío me vacío sin engaño y solo me queda decirte viva Dios viva tu hijo viva la hermandad de Gine y que viva la Virgen de Rocío ¡Badísima! 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 Bueno pido la presencia de Raúl Ramírez Cano y de la teniente de Hermano Mayor Ana Belén Pérez Franco para hacer la entrega de un recuerdo de este día ¡Badísima! 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 Aplausos Voy a pedir también la presencia del Hermano Mayor Don Antonio López Domínguez El pregónero ya está aquí para regalarle algo. Gracias. También por parte de la familia del pregónero le quieren hacer un detalle y quiero que suban los hermanos y las hermanas. Gracias. Y seguimos con los regalos. ¿Quieres mi hermana que lo lea, hombre? Ah, venga, léelo. No ha hablado tú nada. Son unos gemelos con mis iniciales, con un escrito. Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano. Con todo el cariño de todos tus hermanos. Gine 5 de mayo del 2024. No te vayas, Fernando. Viene una sobrina ahora. Ahora viene una sobrina a regalarle algo. Una medallita con el escudo de la hermandad de plata. Y ahora viene a regalarle algo. Tu hija. ¡Gracias! 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 Concluiremos el acto con el rezo y el canto de la salve, la entonación de los himnos, pero antes la Junta de Gobierno quiere darte la enhorabuena y yo personalmente también. Y queremos que os acompañemos al pregonero a la copa que tendrá lugar en el Salón Multibusos. Podréis comprar las invitaciones en la puerta por cinco euros. Es un donativo. Y nada más. Creo que ya nos vamos llenos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Salve, salve, salve y rende los tíos. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Te pedí morir en el rocío, que te guíen tu tengas piedad. Y no mire por esos caminos, donde siempre se encuentra la mar. Y si me aparto de tu camino, ayúdame, no me des. Ayúdame, a encontrar de nuevo la secta, que va guiando mi fe. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. Salve, viviente, rocío, madre de los rocieros, y desde el pueblo de Ines, donde tanto te queremos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!